Para menores no acto, un cristal raja mi carne por segundo Si no muero desangrado me ahogo con mi sangre de seguro Es la única vía de escape que encuentro posible ahora mismo No me voy a sentir grande si en los momentos tristes siento frío Préstame algo de tinta, se gasta la de mis venas, necesito Escribí aún más rimas para quemar la condena de estar vivo Un diablo en mi interior me devora las entrañas y más órganos Escucha esta canción para destruir la entrada de este sótano Amputame el alma, es la única solución Uno se cansa de vivir pa' acabar en un cajón Mato a la felicidad, el arma es la depresión Híncame las garras y desgárrame el esternón Si yo quisiera seguiría luchando pero paso, un cuerpo tan enano no puede cargar tanto peso Me hundo en el piso, veo un soldado, dedica un disparo sin compasión de este rapero Te juro que incluso pagaría por morirme Soy un moribundo que no entiende de chistes ¿A qué aspiras en este puto mundo triste? Lo único seguro quien sonríe no sabe reírse Busco al titiritero que se encarga de las marionetas Para atacarle por la espalda y ahorcarle con sus cuerdas No tengo mala cara, se me olvidó la careta En el salón de actos soy el que no interpreta Lo tuve todo y en poco todo se esfumó Pues las amistades funcionan como un diente de león Me arrancaré los ojos, prefiero ese dolor Antes de ver como me traicionan por algo que no he hecho yo He conseguido nivel experto en quedarme solo Es cierto que lo único que me llena es el rap Apostar tanto por ciertas personas me hace tonto A sabienda de que por mí nadie apostará Ponle un fin a esta vida que de buscarlo estoy harto Tengo el cuerpo lleno de astillas, tiritas, clavos Fernando murió hace tiempo, escucha esa KNP Aunque debas pedir lo siento, yo siempre me arrepentiré Fume o no los ojos siempre colorados Y es que he crecido a falta de apoyo y abrazo Escribo con la pluma de un poeta asesinado Que si le faltaron hojas escribió en su brazo Con ella una extraña sensación experimento Ya que dicho poeta habitó en mi cuerpo Sobrante de inocencia, falta de sabiduría ofreció la mano Recibiendo a cambio una paliza y un disparo Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función 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 Comienzo a la función